Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Greyzone, la serie de los nuevos 52 que supuso un cambio en el personaje de Nightwing y que le llevó a protagonizar una serie en el más puro estilo James Bond, Misión Imposible o Born. Es una serie muy fresca y muy bien dibujada por Mickie Janine, de lo mejorcito que salió en los nuevos 52 y que aquí tenemos.